¿Qué significa para ti esta pelea? Mirando para la trena. ¿Ha aprendido? Sí. Primero que nada, buenos días a todos. Pues, creo que venimos listos, nos preparamos para esta pelea. Estamos esperando ya mañana jueves lo que es el pesaje y... y primeramente Dios estar listos para el viernes. Y los esperamos para el día 20. A todos. Bueno, hoy se va a enfrentar a un pupilo del licenciado Guillermo Mayer, Omar Galindo, que siempre da unas buenas y sensacionales peleas. Estamos seguros que va a resultar un choque de alarido. Está también con nosotros de Rosarito, Eddie Centeno, Eddie López Centeno, también un muchacho que lleva cuatro ganadas en una pelea perdida. También para enfrentar al invicto, Ricardo Urias, 3-0, dos nocauts. Buenos días, pues yo, esta pelea significa para mí un escalón más. Vengo a buscar la victoria y vengo muy bien preparado. Aquí los esperamos el 20 de septiembre, a partir de las 7, que se va a empezar el evento. Y los esperamos. Bueno, y vamos a pasar a las peleas estelares. Tenemos tres peleas super estelares, tres peleas que por sí solas cualquiera de ellas pudiera estelarizar cualquier cartel. Me refiero a una pelea entre una muchacha invicta de Tijuana, 3-0, 7 nocauts. Tania Enríquez, un gran futuro en el boxeo. Dicen los que saben, yo no sé mucho de esto, pero dicen los que saben que esta niña está llamada a ser la próxima campeona del mundo. Pero, tremenda sorpresa. El señor Frank Carillo me pidió peleas duras, peleas parejas, y peleas en la que suerte que gane el mejor. Entonces su rival, Ana Victoria Polo, tres veces ha disputado el campeonato del mundo. Es más, en su última pelea fue a Cancún, a pelear por el campeonato mundial. Y me dicen que la pelea fue tan cerrada que pudo haber sido un empate o victoria para Polo. Pasen por favor las dos aquí enfrente. Ana Victoria, ¿qué piensas de esta pelea y cómo vienes preparada? ¿Qué tal? Buenos días. Pues yo me encuentro muy motivada. Estoy muy bien preparada, gracias a Dios. Y muy agradecida por poder estar aquí para poder brindar una excelente pelea. Muchas gracias. Tania, ¿lo mismo? ¿Cómo te sientes para esta pelea? ¿Algún pronóstico? No sean tan amables. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. La verdad me siento muy contenta que voy a pelear aquí en mi Tijuana. Espero que toda la gente vaya a apoyar. Y pues venimos preparadas para eso. Estamos entrenando. Y pues esperamos salir con la victoria. Bueno, pues ahí las tienen, dos muchachas que espero que el día viernes no sean tan amables y nos brinden una gran y sensacional pelea. Muchísimas gracias. Ahora vamos a presentar a un muchacho que viene de Guadalajara, Garcillo, de Guadalajara, Jalisco, con unas tremendas credenciales. Es un muchacho de mucha experiencia. Estamos seguros que le dará una tremenda pelea a nuestro doble campeón invicto, Marcos Ramón Vázquez. Pasen por favor. Físico ya la llevas. Vamos a ver el viernes. A ver, este... El apodado vikingo se ha medido a lo mejor de la baraja nacional en la división de peso medio y supermedio. Veremos qué nos presentan para el viernes. Bueno, buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación también a la rueda de prensa. Para mí es un honor estar aquí en Tijuana nuevamente. Y pues nada menos que enfrentando acá al señor, ¿verdad? Bien invicto. Pues venimos bien preparados. Venimos al 100. Y pues para darles la mejor de las peleas. Primero adiós, vamos a ganar y adelante. Muy buenos días. Antes que nada agradecer a todo el público presente. A la prensa. Agradecer a mi promotor, Frank Carrillo. A YAPromotions. Por esta nueva oportunidad que me dan de estar en la función. Hicimos una preparación como siempre, en conciencia. Físicamente, mentalmente. Creo que está de mal. Sí que vengo bien preparado. Se nota. Se nota en el físico. Sabemos que vamos con un rival muy experimentado. Más victorias que yo. Más peleas que yo. Más tiempo de carrera que yo. Pero venimos confiados con la preparación que hicimos. Creo que aquí la pelea está muy pareja. Yo soy 50-50. Aquí el que venga mejor preparado es el que va a salir con la mano en alto. Y el que viene con las ganas de llevarse a la victoria. Y por un Tijuana. Bueno, llegó el momento de presentar a usted la pelea estelar de la noche. Entre un muchacho que no tiene grandes credenciales. Si miramos bien su récord, nos damos cuenta que ha tomado varios invictos. Que no le aparezcan en el récord, eso es otra cosa. Porque yo fui presente cuando él le quitó lo invicto a Enrique Ibran Izarevalo. Aquí en Tijuana. Y esa pelea inexplicablemente no le aparece en el récord. En su última pelea, se fue promovida también por Apple Motions. Le quitó lo invicto al encenadense Saúl el Navajo Guardado. Entonces es un muchacho que posee experiencia. Ha peleado en Cancún, en Cozumel, en Gilotepec, Estado de México. En Mexicali. Y ha recorrido todo el país. Y se ha medido a los mejores de la división. Me refiero a Marco Antonio, el poema Juárez. ¡Bravo! Su rival en turno, un muchacho que estaba número 4 del mundo antes de su última pelea. Estaba llamado a ser el próximo campeón de la división de los pesos ligeros. Entonces, me refiero a Antonio Cañitas Lozada. Bueno, buenos días primero que nada. Gracias a todos a la empresa por la invitación y por la oportunidad. Como ya lo dijo Cañitas, pues sí, ya he recorrido casi toda la República Mexicana. Me he enfrentado a grandes peleadores, noqueadores, entre ellos Adrián Jung y otros tantos. Mi récord, pues, no es tan, ahora sí, tan esplendoroso como el de mi rival. Pero los que me conocen y me han visto pelear, saben que esta pelea me voy a morir en la raya, como siempre lo hago. No me considero un rival fácil. En mis 17 peleas que me aparecen en el Vogue, jamás he tocado la lona. Sé que tengo un rival muy duro, experimentado, que viene de pelear con campeones del mundo, clasificados mundiales. Pero vamos a dar una guerra el día 20 de noviembre. Y espero que todos puedan... ¿Septiembre? ¿Septiembre, perdón? Ya está, me quiero que despegue. Bueno, pues, primero que nada, de mano, muchas gracias, señor Ferran Carrillo, por todo. Y mi compa, aquí abajo, les tiro la mano. Ya saben que somos amigos. Y, pues, ya saben que estamos listos para la guerra. Estamos listos para brindarles una gran pelea. Y qué bueno que también vienen con esa entusiasmo. Y, pues, ahí vamos a quedar, arriba del río, a darles el espectáculo que se merece. ¿Algo más que quiere agregar, señor Ferranillo? No, pues, única, ojalá que no te mueras. No, 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 no vamos a llegar a tanto. Creo, creo, creo que las peleas están muy, muy parejas, este, además de las que mencionó Antonio, tenemos otras. Eh, no sé si mencionaste, pero tenemos un total de 10. 10 peleas. 10 peleas. Este, desgraciadamente se nos cayó una, que todavía estamos en espera. Este, o, o, Femio Oyelele, el rival como que, eh, andaba malo enfermito, pero andamos consiguiendo de otro. Ojalá que podamos hacerlo y, 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 y tener 11 en vez de 10. Pero, las que, las 10 que quedan, pues, son peleas muy buenas. Creo que van a dar un buen espectáculo. Como ya es costumbre. Como que a Antonio les dan las peleas muy buenas. Eh, igual que a Mayen. Así es que, esperen, los esperamos que, que se diviertan todos y que nos acompañen. Gracias y nos vemos el viernes. Muchas gracias, Ferran. Eh, llegó un poquito tarde, eh, pero aquí se fue con otro deportillo. Puede pasar, por favor. Él va a pelear en una de las peleas preliminares del evento. Este, presenta un reporte 6-0, 3-knockout. Y es una de las próximas cartas fuertes de la promoción. Hola. Ok, bueno. Buenas tardes. Este, primero que le decir, disculpen, llegué muy tarde y pegó un tráfico. Este, este, no sé qué puedo decir. Ando muy agradecido a, a Frank Castillo, o a Carrillo, perdóname. Este, ando muy emocionante ahorita, como llegué muy tarde. Disculpa otra vez. Pero, quiero decirles a todos que, tienen que ir a la pelea. Tienen que verme, tienen que verme el viernes. Quiero enseñar a toda la gente de Tijuana y el mundo de voz que yo traigo. Vengo de Colorado, de Estados Unidos. Pero, quiero representar a mi Tijuana, Baja California y México. Y, pues, me llama, me llamo el Suave. Suave Vicente Portillo Díaz. Y, pues, voy a enseñar lo que traigo. ¿Alguien de la prensa que tenga algunas preguntas para los boxeadores? Para el Suave. Tú, ¿cómo, dentro de la técnica que existe en Estados Unidos, yo vengo de San Diego, este, es, 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 muy diferente golpear a lo mexicano? Eh, a ver, ¿cómo, que es diferente como el estilo de box de mexicano? Bueno, eh, el estilo de, de los norteamericanos, sí es muy, un poco diferente, pero, pegando al estilo de, de mexicano, como yo traigo, sangre mexicano, no es diferente por mí. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más de la prensa? Gracias, amigos. Eh, yo soy Pascual Campo Manes de La Voz del Museo. Bueno, brevemente, digo, me, me llamó mucho la atención esta función porque tenía mucho que no miraba tres peleas, que, bueno, son cuatro, ¿no? Cuatro peleas estelares, ¿no? Que pudieran encabezar cualquier cartelera que se lleva a cabo aquí en Tijuana, ¿no? Y me llama la atención este concepto de boxeo al aire libre, denominado boxeo bajo las estrellas, en la cual, pues, ahorita, aprovechando el buen clima que hay, seguramente va a ser de nueva cuenta todo un éxito esta, esta función aquí que encabeza el señor Carrillo. Bueno, pues, yo quisiera empezar también con los, con los peleadores, ¿no? Hasta que tengo el micrófono. Eh, Antonio, el cañita Lozada, que nos habla un poco, vienes con mucha experiencia internacional, eh, tres peleas consecutivas en Estados Unidos, creo más, ¿no? Hiciste más peleas, eh, imagino que esto es una ventaja quizás para ti, eh, con, con el poema, ¿no? En lo que se refiere a la experiencia, Antonio. Este, sí, claro que sí, pero no, no, no la creo a mi ventaja, simplemente hay que, hay que saber utilizar bien los recursos, ¿no? Saber lo que traigo, ya la experiencia, ya lo pasado, pasado. Exactamente. Pues también una pelea interesante que, que me llama la atención, eh, porque he visto pelear a ambos, es Marco Vázquez y, aquí al Viquínico, me acuerdo que al Viquínico terminé peleando en Chihuahua, bueno, estuvimos en Chihuahua cuando estaba bajo 10 grados, ¿no? Algo así en la temperatura, ¿no? Estaba, estaba levando una función que fuimos allá con Joseph Blandero, o sea, allá a Chihuahua y tú encabezaste esa, esa función. Pero, yo creo para ti, este, Marco, pues es una, yo creo que es la prueba más difícil, porque vas contra un peleador que tiene mucha, que tiene mucha calidad, en este caso, como es el Viquínico, Marco. Sí, así es, de hecho, ya he visto algunas de sus peleas, este, creo que sí, es un, es un, es una de las peleas más fuertes y en especial las demás que he tenido. Creo que arriba del ring, este, con experiencia o sin experiencia, porque el peleador es peligroso, hay que estar siempre, eh, vivo. Pero es una pelea difícil, es una pelea difícil, pero es un paso más en mi carrera, entonces, hay que aprovecharlo para seguir avanzando. Pues, bueno, nuevamente gracias. Este, sí, es lo que lo mencioné, estaba, ese día estaba nevando en esa, en esa, esa pelea, estábamos, lo estábamos congelando. Pero, pero, gente, que la oportunidad de volver aquí a, a Tijuana, este, y más que nada, pues, ahora, ahora, así que, un peleador como, como lo es este señor, Marco, es una nueva oportunidad de, de demostrar que estamos listos y estamos, estamos, lo estamos preparando bien, equipo, equipo de trabajo, entonces, pues, nada, brindarles una, una noche buena de boxeo, eh, algo entretenido, y es, y este, pues, es una, como dicen, una guerra, ¿no? Bueno, yo pienso que mi rival, eh, deportivamente hablando, va a dar todo sobre el ring, al igual que yo. Pues, esperen la mejor de las noches. Y para ti, dale, dale a la chula, dale a la chula, enrique, así le dicen la chula, este, pues, vas contra una peleadora, pues, siempre dicen que las peleas de, los peleadores de la capital, en este caso aquí la señorita Polo, pues, son muy difíciles, ¿no? Ya sea peleador o peleadora, y, y, pues, se funcionan así con una, con una rival, a mí se me hace la, así te lo voy a decir, a mí se me hace la pelea más peligrosa de la noche, porque vas contra una capitalina, capitalina, ¿no? Esa, esa, está inmidia, ¿eh? No, pero para eso, como, llevamos seis meses sin pelear, pero la verdad nos hemos estado preparando muy bien a conciencia, y sé que la rival es dura, y, pero, pues, eh, bueno, esperamos salir con la victoria. Sí, es bueno, gracias, ya lo puedo hacer, luego, 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 ¿quién sigue? Bueno, pues, es un pronóstico para este combate, porque tienes una, muy, se ve una muy experimentada peleadora, las capitalinas, cuidado, son de peligro. Nosotros nos preparamos para la victoria, va a ser una pelea muy dura, después de toda mi carrera, pero, pues, nos preparamos para ganar. Eh, vikingo, ¿qué concepto tienes sobre tu contrincante? ¿Qué esperas? ¿Sabes de cómo maten? Pues, concepto, ¿a qué se refiere? Eh, ¿a qué se refiere en cuanto a concepto? Sí. Pues, es muy buen, muy buen peleador, también lo hemos estado viendo, es técnico. Eh, la verdad, yo tengo las más altas expectativas de esta pelea, eh, pues, como les dije hace un momento, brindarles la mejor de las peleas, el mejor boxeo para todos ustedes, porque para eso estamos, ¿no? Para darles un espectáculo, y, y disfrutamos de eso, al menos yo disfruto de, 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 todo esto, pues, aunque estén ustedes aquí, eh, la verdad, nos preparamos muy bien, para seguir con la mano en alto, creo que nadie se prepara para perder, todos nos preparamos siempre para ganar, y, como les dije, ahora sí que, como dicen, que gane el mejor. ¿Vikingo? ¿Vikingo, para ti, qué sería pelear aquí en Tijuana, que es una de las plazas más importantes del boxeo en México? Pues, mira, es, es algo, es muy significativo para mí, ya que, ya que hace cinco años, eh, vine, peleé contra un venezolano aquí en Tijuana, eh, perdí, desgraciadamente, perdí por una caída, pero, es, como cualquier otra pelea, para mí todo eso es muy, es, es muy importante, pero en una plaza como esta, yo creo que representar, representar a, a, a mi estado, a Jalisco, eh, eh, porque es la, no, es una muy buena satisfacción, desde que llegamos, hasta que, primero, yo, el Fernando Matos, andamos. Para el señor Carrillo, eh, quisiera mencionarle, bueno, también preguntarle, ¿no?, el hecho de que, pues luego se ve en la cartelera de que, de que no, de que son, que no son peleas, eh, que estén de un solo lado, ¿no?, sino que son peleadores, este, que todos tienen un récord, que tienen la experiencia, y eso lo hemos visto en la función pasada, incluso uno de su misma empresa, perdió, porque la otra empresa, ¿no?, o sea, quiere decir que aquí no hay, no hay que, va la ventaja para el que maneja a sus peleadores, sino aquí que, cualquiera de los de su empresa, puede perder, porque está, la, la, está muy pareja la, la, aquí no hay de que no lo hace, va a ganar en la esquina roja, ¿no?, como siempre pasa, ¿no? ¿Cómo se vean los diferentes? No, mira, este, yo, yo pienso, mi filosofía es, de que quiero tener buenos peleadores, no falsos, eh, no tiene caso, no tiene caso hacer, hacer ídolos, o hacer jugadores que no, que cuando lleguen a, al, a tope, pues, se ciflan, pues, hay que, hay que sabernos llevar bien, pero también no darles y creo que si ustedes recuerdan la primera función que tuvimos eran los que no tenían experiencia tenían 3 o 4 películas ahorita casi llevan 12, 13 y pues la mayoría están invictos pero no invictos falsos invictos han peleado muy fuerte como los cuadrados los hermanos cuadrados nunca les hemos puesto rivales fáciles a Oyele tampoco nunca les hemos puesto a rivales difíciles con récords mejor que el de ellos lo mismo con Marcos con todos los boxeadores que tenemos con la bonita Flores que pues desgraciadamente está embarazada, ojalá que regrese pronto pero es la campeona del mundo en 6 meses le hicimos campeona del mundo pero no con peleadoras fáciles es el lunes con la que se se va a hacer la bonita Flores que no se va a hacer la bonita Flores y la bonita Flores es una gran cantidad de fáciles para ellos quiero quiero que enseñen lo que tienen que nos demuestre que tienen lo que se requiere para llegar a campeones del mundo queremos tener campeones del mundo no queremos tener contendientes nada más como decías de Brenda salió de esta promoción y luego fue a contienda por título mundial que si sabes de algún otro boxeadores que han tenido contacto para llegar a Estados Unidos no solamente por títulos mundiales sino que para llegar a lo que es el territorio de Estados Unidos pues ya ya estamos muy cerca de por ejemplo Frankie Cuadrado tiene una pelea con el Pueguito Aguilar que viene en octubre por un campeonato mundial este juvenil creo que por ahí anda con el jugo de Sanfer este está Daria que estoy seguro que una o dos peleas más este también ya irá por un título mundial también el Femi Oyele también está listo Chaki García también está Junior también este pues perdió la vez pasada pero una pelea muy muy difícil y muy pareja con este con Figueroa pero pues todos ellos todos ellos están Marcos todos ellos están ya muy cerca yo creo que están a dos o tres peleas de llegar al nivel internacional preguntarle a Tania qué tanto te ha cambiado la vida después de esa bebita y qué complicado ha sido esos seis meses esta parada pues la verdad ahorita mi bebé es mi motivación este pues enseñarle algo del box que ya también sigue los pasos no no se me ahorita no se me hace difícil regresar porque ya lo traigo en la sangre mi familia es gociadora todos y pues la verdad me siento muy contenta de poder regresar a pelear después de estos seis meses de inactividad que tengo para Cañitas pelear nuevamente en Tijuana el significado para ti y la obligación de ganar por los resultados que has tenido en Estados Unidos últimamente sí así es pues muy emocionado con muchas ganas de subirme al ring ya aquí en Tijuana y darles un gran espectáculo y claro que sí obligado a ganar obligado a ganar y obligado a brindar un buen espectáculo que sale contenta a la gente y por último a Marcos alguno de los claro si darnos tu plan de pelea algunos ajustes que has hecho en tu boxeo para enfrentar a un rival que a todos los se ve que es el rival más complicado que has tenido en tu carrera no pues ajustes siempre se hacen las preparaciones siempre te preparas más fuerte quieres estar más rápido quieres estar con más resistencia pero plan pues no lo que se vaya mostrando en la pelea a veces hacemos un plan y el peleador sale a pelear diferente entonces hay que improvisar en la pelea hay que movernos a como se mueve y por último señor Frank los precios de los boletos y dónde los pueden adquirir los boletos son vamos a tener mesas de nuevo es algo que al público le ha gustado eso de las mesas es algo muy exclusivo nuestro cuestan 500 pesos el boleto son 10 boletos de cada mesa son 5 mil pesos la mesa hay periqueras que son de 4 a 100 que son de 400 pesos cada una y en general 300 ya como que las mesas ya se agotaron quedan periqueras algunas todavía quedan generales como la mitad es que si tenemos bastante ya la venta la preventa son muy fuertes en esta en esta en esta pero todavía están en venta aquí mismo en el hotel creo que la planta baja hay una mesa donde pueden adquirir boletos este y el día el día de la pelea también el viernes aquí también esperamos alguna pregunta más Dani Tony empezaje este Blanca Lilia te pregunta si hay alguna manera de comunicarse con usted para referirte a jovenchitos de la colonia Hidalgo las peleas van a ser transmitidas por internet en vivo van a ser transmitidas por Televisa diferido una semana y LATV también en Los Ángeles también diferido una semana creo que recordamos a todos que mañana a las 11 de la mañana va a ser la ceremonia de peso aquí en este salón mañana 11 de la mañana ceremonia y 12 del día ceremonia de peso si hay más preguntas voy a dar a los participantes a la otra como es costumbre 500 dólares se reparten entre los dos peleadores que den la mejor peleación son 500 dólares 300 para el ganador 200 para el perdedor si hay empate 250 eso es algo que el señor Carrillo ha impuesto en todas y cada uno de nuestros eventos y esperemos que así siga para que los muchachos se sigan brindando arriba del ritmo pasen por favor la función dará inicio el viernes a las 7 de la noche por favor sean puntuales porque tenemos una venta muy buena bonita los rivales Gracias. 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 Pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en esta rueda de prensa previo a la Función de Vox el próximo viernes. Nos vemos aquí el próximo viernes, la Función dará inicio a las 7 de la noche y será transmitida por LITV y Televisa una semana después. De 7 a 9. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.